¿Te gusta ver buen anime en HD y con buenos subtítulos? ¿Quieres ver anime de todos los géneros y demografías y en todos los dispositivos que se te ocurran? Esto parece una promoción paga, pero lamentablemente no lo es. Crunchyroll promete todo eso y más, pero ¿realmente vale la pena pagar Crunchyroll Premium en 2021? ¡Eso vamos a ver hoy! Crunchyroll es la plataforma de anime legal, no tu hermana anime no cuenta, más importante del mundo. Cuenta con un amplio catálogo de anime, manga y doramas, pero hoy nos vamos a centrar en el ¡ANIME! Y vamos a dejar de lado toda la polémica sobre el origen ilegal de la plataforma. Lo importante es que se puede acceder desde cualquier país de habla hispana, no como FANIMATION, aunque como toda buena plataforma de streaming, su contenido cambia dependiendo la región, de modo que puedes buscar a Yu Yu Hakusho Todo Ilusionado solo para descubrir que no está disponible en tu país. Siguiendo esta línea, algo básico para saber si vamos a pagar o no por una plataforma de streaming es saber qué onda su catálogo. Crunchyroll ofrece más de 1200 animes. Tiene el catálogo de anime más grande entre todas las plataformas legales, sobrepasando a FANIMATION, que tiene la mitad, y pasando por arriba de Netflix y Amazon. La mayor parte de animes de su catálogo son obras de los 2000 para adelante, así que si te gusta el anime moderno, la vas a pasar bomba. Crunchyroll suele contar con los estrenos más importantes de cada temporada, como Dr. Stone, Demon Slayer, Shinriki no Kyojin, Buku no Hiro, Tokyo Revengers, Fumetsu o ReZero. No tiene tantos clásicos y se echan en falta series como Devilman, Astro Boy, Lupino, Hokuto no Ken. Tampoco cuenta con muchas películas, ya que películas clásicas como las de Ghibli o películas importantes modernas como Your Name son propiedad de Netflix. No tiene nada Crunchyroll entonces, ¿qué son esos 1200 animes? Crunchyroll compensa esta falta de clásicos con su enorme variedad. Tiene los shonen de peleas más destacados, Naruto, Hunter x Hunter 2011, One Piece, JoJo's, Black Clover, Dragon Ball Super, Shujutsu Kaisen, Hajime no Hippo y Full Metal Alchemist Brotherhood, comedias, Kaguya-sama, Somiya Sobase, Gintama, Bochi, Takagi-san, Konosuba y Osomatsu, series de romance, las quintillizas, Nafu, Rent a Girlfriend, Lovely Complex, My Little Monster y Tsukigakirei. ¡Lo dije bien a la primera! ¡Increíble! También tiene historias de drama, Anohana, Angel Beats, Classroom Crisis, Domestic Nakano, Joyerase, March Comes in Like a Lion y Orange. ¡Isekai! ¡Suscribite! Ese no es un isekai, pero podré hacerlo, el isekai del espectador de YouTube que no se suscribe. El del Slime, Tate no Yuusha, How Not to Summon a Demon Lord, Overlord y No Game No Life, series de mechas, muchísimas temporadas de Gundam, 86, Alnoa Zero y Darling in the Franks, animes históricos, Godden Kamui, Show Wagon Roku, Grakugo, Shinju... ¡Dale! Un nombre más difícil no podía tener. 91 Days, Bungo Stray Dogs, The Royal Tutor... Hay animes de música, de deportes, de terror, de lo que vos quieras. Hasta tienen producciones originales como Tower of God, The Girl of High School y el isekai de la araña. Pero ¿cómo funciona la plataforma? Porque si no funciona bien, todo este catálogo te lo podés meter en el bolsillo. La versión de PC parece un blog de principios de los 2000 con videos incrustados. Cumple su función, pero estéticamente se queda muy corta. Afortunadamente la versión de dispositivos móviles y consolas sí parece una plataforma de streaming, y aunque no cuenta con todas las funciones que tiene la versión de PC, es mucho más atractiva visualmente y fácil de manejar. ¡Ojo! Crunchyroll dio de baja su aplicación para la mayor parte de televisores, así que no vas a poder ver anime directamente en tu televisor, excepto que tengas una consola o encuentres la forma de puentear esto con Chromecast o algo así. Lo bueno es que todos los animes se pueden ver en HD, 1080 excepto en los animes antiguos, cuentan con buenos subtítulos, los errores son mínimos y además subtitulan todo, incluso carteles o texto en pantalla, cosa que otras plataformas no hacen, y la plataforma raramente se cae. En los 5 años que llevo usando Crunchyroll la plataforma se cayó 3 veces. La primera fue cuando se estrenó el capítulo de Dragon Ball Super en el que peleaban Goku y Jiren, la segunda fue cuando se estrenó un capítulo de Shingeki no Kyojin, y la tercera no sé qué había pasado, creo que fue problema de ellos y punto. Más allá de esas 3 ocasiones, la plataforma siempre funcionó bien y la uso prácticamente todos los días. Lo mejor de Crunchyroll en cuanto a características es que se pueden ver los episodios en simultáneo con Japón. Bueno, casi. Dicen que estrenan los episodios una hora después que en Japón, pero en algunos casos se puede demorar un par de horas más. Son los que más rápido lo hacen, excluyendo algún sitio ilegal que traduce los episodios peor que Google Translate. ¿Cuánto cuesta esta plataforma maravillosa que lamentablemente no me pagó por hacer esto? ¡Es gratis! Sí, Crunchyroll tiene una versión gratis y no es como otras plataformas que te dicen ¡Oh, te damos 15 días gratis pero poned el número de tu tarjeta por las dudas! No, acá realmente hay una versión gratuita que nos permite acceder a casi todo su catálogo, excepto los últimos episodios de cada anime y algunas series completas, como The Dragon Ball Super, que es exclusiva para usuarios premium. Desde la última actualización, la versión gratis te permite ver todos los animes en HD, cosa que antes no se podía. ¿Y pensar que en Netflix hay que pagar el plan más caro para poder ver las cosas en HD? Como hay que hacer plata, Crunchyroll tiene tres planes de pago. Fan, Mega Fan y Super Archie Mega Fan. Voy a decir a los precios en dólares porque la conversión depende del país en el que vos te encuentres y los impuestos que te cobre tu banco o tu vieja. El plan Fan elimina los anuncios que te tenés que comer en la versión gratuita, te permite ver todos los animes del catálogo de Crunchyroll al momento de su estreno y tenés acceso a todo el catálogo de manga con el que cuenta la plataforma, que es bastante pobre, pero solo podés acceder desde un dispositivo a la vez. El plan Fan cuesta 5 dólares por mes. El plan Mega Fan te da lo mismo que el anterior, pero te permite acceder a Crunchyroll desde 4 dispositivos a la vez y ver los episodios sin conexión. 10 dólares por mes. El plan más caro es Ultimate Fan, que cuesta 15 dólares por mes. Es lo mismo, pero más caro, porque te hacen un descuento en su tienda y te regalan un bolso, por si andas con ganas de tirar plata. Entonces, ¿vale la pena Crunchyroll, sí o no? Depende. Depende del tipo de animes que quieras ver. Si querés ver series modernas, largas y completas o animes de temporada, vale completamente la pena. Ahora, si solamente querés ver clásicos o películas, entonces no, porque Crunchyroll se queda muy corto en ese aspecto. Si vas a ver anime en PC o mediante una consola, entonces vale la pena, pero si querés ver anime exclusivamente en un televisor y no tenés una consola, entonces no. Si vos vas a ser el único que use la cuenta de Crunchyroll, entonces vale la pena, pero si pensás compartir la cuenta con otras personas, como mucha gente hace con otras plataformas, entonces vas a tener un problema. Porque aunque te suscribas al plan Megafan, que te permite acceder desde 4 dispositivos a la vez, Crunchyroll no permite crear diferentes perfiles o diferentes colas, así que se te va a mezclar todo. A día de hoy, Crunchyroll sigue siendo la mejor plataforma legal para ver anime. Tiene el mejor y más extenso catálogo y hasta tiene una versión gratuita que podés empezar a usar ahora mismo, sin ningún código de descuento porque no me mandaron ninguno. Si esto te sirvió, imagino que ya habrás dejado un me gusta y ya te habrás suscrito, ¿no? Nos vemos la próxima.